Paya Llevar es el nombre con el que recorren las calles en moto estos payasos bolivianos que se han pasado al reparto a domicilio sin perder la sonrisa. Con sus zapatones, pelucas de colores y figuritas hechas con globos, entregan comida, medicinas o regalos en la ciudad boliviana de Quillacoyo. Ramiro Aliaga, payasito chicolac, nos habla de la iniciativa. Es una, ¿cómo se podría decir? Ha nacido de un día para el otro, que todos estábamos reunidos en una pequeña reunión y dice, ¿qué hacemos para poder ganar dinero? Y uno de nosotros dice, trabajemos de delivery, tenemos motos, o podemos conseguir y nace la idea de poder organizarnos en un día y lograrlo. Payasito Chicolac sentencia que aunque la situación laboral sea complicada y hayan tenido que reconvertirse, no pierden el humor ante los clientes. Siempre vamos con la alegría que nos caracteriza a la señora. Decimos, ¿cómo estás señora? Buenas noches. Tratamos de alegrar al cliente, tratamos que por un momento de toda esa crisis, de todo este tiempo de dolor, llenamos de alegría. Viéndonos, dice, hola payasito, ¿cómo estás? Uy, tú me has traído, qué bien que estés trabajando de eso. Me alegra mucho, me alegra demasiado. La cuarentena que rige en Bolivia desde hace más de cuatro meses ha dejado a muchos sin trabajo. En el caso de los payasos sin las fiestas de las que vivían, pues están prohibidas las reuniones sociales. Ahora sus sombreros de extrañas formas adornados con llamativas flores de plástico son los que conquistan entre las calles con comercios en su mayoría cerrados.